De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Cómo ignorar lo mal que pasé De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Cómo ignorar lo mal que pasé Pero no me puse a pensar Dentro del mal Ya lo pasé Solo queda celebrar Una más para terminar Eso no acaba bien Y lo sabes Ey De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Cómo ignorar lo mal que pasé No, no hay pedo, hay peda Para alivianarnos de las penas De los chicos que tenemos un enorme corazón Pero que luego nos cambia Por otro cabrón Trae a tus amigas que se van a divertir Me olvidaré de ella, tengo que vivir Destapa la botella que la vamos a acabar Porque al día siguiente no me quiero levantar Apareció en mis sueños pero yo ya lo olvidé Con la chica del palito que me aventé ayer Yo no quiero anillo Solo quiero placer Uno que no obtendré Si me voy a comprometer De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Cómo ignorar lo mal que pasé De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Cómo ignorar lo mal que pasé Pero no me puse a pensar en todo el mal Ya lo pasé Solo quedo celebrar Una más para terminar Eso no acabará bien Y lo sabes Pero no me puse a pensar en todo el mal Ya lo pasé Solo queda celebrar Una más para terminar Y esto no acabará bien Y lo sabes Acabará bien Porque no acabó bien Confesé mis sentimientos Y no supe a quién Me dicen mis amigos Que hay más fulos que estrellas Con tu barrera tan grande Por poco me atropellas Pero mejor voy al party Y de estar con más botella No brindo por tu salud Más por no tener correa No hay nadie que me arrastre Soy del pueblo y para el pueblo Escribiendo mis canciones Es como la sentía Hasta el fondo del recuerdo Para que ya no me duela Para que no se arrastre Sabes De aquella encicuela La que quiera que me quiera Y si no pues que se chingue Y ya no estoy para involucrarme En estos chistes Parece que les gustan Los partanes Y por putas De los buenos sentimientos Son de los que usan La que quiera que me quiera Y si no pues que se joda Cuando estoy enamorado No tengo un montón de bromas De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Como ignoré lo mal que pasé De mi vida te saqué Pero de los sueños no logré Toda la noche pensándote Como ignorar lo mal que pasé Toda la noche pensándote